En una galería de los patriotas latinoamericanos colmada por representantes de todos los sectores de la ciudad argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó desclasificar por decreto el informe Rattenbach, que evalúa las actuaciones militares durante el último conflicto bélico en el Atlántico Sur. Asimismo, la presidenta llamó al primer ministro británico David Cameron a darle una oportunidad a la paz. No consideramos ya como lógico tener colonias en el continente. En el informe va a aparecer todo lo que se refiere a la campaña de Malvinas, los errores que se cometieron, las cosas buenas que se cometieron, y eso es bastante. Como gobernadora de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y junto a todos los excombatientes y representantes parlamentarios de nuestra provincia, en principio el orgullo que supone, después de muchos años, escuchar a un presidente hablar del tema Malvinas en la Casa Rosada como un tema nacional. Independientemente de la cláusula constitucional que establece la política de Estado en relación a nuestro territorio usurpado, me parece que a partir de estas decisiones, tanto desde la creación del Instituto de Salud Mental, como de la apertura del informe Rattenbach, lo que se está abriendo es la posibilidad de poner en la agenda pública y en la discusión de todos los argentinos al tema Malvinas como una cuestión prioritaria, y el tema de nuestros excombatientes como una deuda histórica del pueblo argentino con sus héroes. Creo que a 30 años de la guerra lo que se impone es que vuelva a ser el problema de la colonia, el problema de la recuperación del territorio usurpado, y no el problema de las culpas o no culpas en relación a una sociedad que cuando habla de Malvinas habla de la guerra. Eso creo que es la clave de lo que ha planteado la Presidenta. No esperábamos el discurso tan fuerte con el caso de Rattenbach, que gracias a Dios, gracias a la Presidenta, se va a dar a luz y se va a conocer la realidad de lo que pasó en Malvinas. Todo lo que nosotros sufrimos y lo que pasamos, no como soldados, porque uno fue a defender la patria, sino lo que nos hicieron muchos de nuestros militares que nos llevaron al frente. Nosotros todos somos de acuerdo con el tema de la diplomacia. Compartimos totalmente, no queremos de vuelta volver a una guerra, ni a un conflicto bélico, solo que queremos que ellos se sienten a conversar y hablar con nuestro gobierno nacional, que está enfocando un camino diplomático excelente. En primer lugar, como bien lo dijo la Presidenta, estamos en línea con memoria, verdad y justicia, de conocer realmente al detalle, y desde un informe elaborado por las propias Fuerzas Armadas, las consecuencias de la guerra, cómo fue llevada adelante, cuáles fueron los ejes de alianza, los objetivos estratégicos, y poder debatir en los argentinos correctamente eso. Y por el otro, fue muy clara la reafirmación de soberanía nacional sobre un territorio que es usurpación colonial. Creo que ha cumplido con la palabra la Presidenta, se iba a dar a conocer y a revisar el informe, me parece que es importante, pero lo que es apasionante y lo que nos conmueve a todos los argentinos es hablar de Malvinas, hablar de soberanía, cargar una de las pilas de que definitivamente tenemos que hacer todo lo que podamos, todo lo que política, diplomática y racionalmente haya que hacer para que las Malvinas sigan siendo argentinas como lo son, pero en los hechos también. El camino es el que ha hecho siempre Argentina, que la racionalidad, que la diplomacia, y que es por sobre todas las cosas los argumentos de todo tipo, hasta el zoológico, dijo la Presidenta hoy, que tiene que ver con que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.